Pela, 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 es a mi me pela A ti te duele, que me caigan las mujeres, te hiere Que tu hembra a mi me pele, te arde Que conmigo se entretiene y por mas que me envidies mi cama suena y suena A ti te duele, que me caigan las mujeres, te hiere Que tú eres para mí